La conductora de una camioneta particular resultó lesionada tras el impacto de la unidad a su cargo por una camioneta Ford de carga, en hechos ocurridos sobre la avenida Monterrey al cruce con la calle 5 de Mayo en Ciudad Madero. El accidente movilizó al lugar a paramédicos de la Cruz Roja de la zona sur y efectivos de la delegación de tránsito en este municipio. La causa del accidente, invasión de carril y falta de precaución. Así es, ahorita la causal que tenemos es por una invasión del carril, por parte del vehículo que decimos que es número uno, ¿verdad? Lo que es la camioneta Nissan Roja, porque el conductor transita sobre el carril central, pretende desincorporarse de la vía y al dar vuelta a la izquierda se impacta con el vehículo que transita sobre el carril de alta. Es justamente la avenida Monterrey una de las zonas donde ocurren mayores accidentes. Así es, así es, debido al exceso de velocidad, ¿verdad? Mucho influye también la velocidad porque la magnitud de impacto que tenemos es notable. El percance ocurre ya que el conductor de la camioneta Nissan realiza una maniobra de vuelta a la izquierda sin tomar las precauciones necesarias, chocando en contra de la unidad Ford Escape y ante el fuerte impacto la conductora resulta con una lesión en el brazo izquierdo y otros golpes, accediendo a ser atendida en un hospital particular a través del servicio médico de los seguros de los vehículos. La disposición de tránsito en lo que realmente se arregla entre las compañías aseguradoras y se le elabora su sanción correspondiente. Últimamente los accidentes van en aumento. Exactamente, por lo que te comento, el exceso de velocidad, el estado de ebriedad, muchas causales influyen en estos hechos. Por la presencia de turistas en la zona, el aforo vehicular en avenidas de este municipio y en todo el sur del estado se va a incrementar y con ello también aumenta el riesgo de accidentes. Les invitamos a toda la población a que en un momento dado se conduzca en base a reglamento de tránsito, salvaguardando la integridad de las personas. ¿En este caso se registró una persona lesionada? ¿Cuál es el protocolo? ¿Entonces se puede hospitalizar? Así es, en este caso va a haber un convenio entre aseguradoras, ya que la persona que se encuentra golpeada de su brazo quiere llegar a un acuerdo con la otra parte por mediante las aseguradoras. Daños materiales cuantiosos se registran en los accidentes. Generalmente ocurren por exceso de velocidad y falta de precaución. En el 10.1 encontraste la noticia.